El defensa de la América Paul Aguilar sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que prácticamente dijo adiós a lo que resta de la temporada, que incluye Liga MX, Copa MX y Mundial de Clubes. El lateral derecho sufrió la lesión en la víspera durante el encuentro de octavos de final de Copa MX frente a Tiburones Rojos de Veracruz, así que tuvo que abandonar el encuentro y este jueves fue examinado con mayor profundidad para confirmar la gravedad del daño. Este tipo de lesiones se estima tengan una recuperación de alrededor de seis meses, por lo que de igual manera se perderá con la selección mexicana los encuentros de eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 a desarrollarse en noviembre próximo.